Amigos y amigas, esto no para. Después de la cantidad salvaje de noticias que tuvimos ayer mismo, hoy tenemos más novedades. Y es que, ya queda menos para el evento de Starfield en la Gamescom, tenemos noticias sobre la pre-descarga y sobre el peso del juego, tenemos noticias sobre las reviews de Starfield, noticia de hoy mismo, y una característica técnica que podría llegar a Starfield que cambiaría completamente el rendimiento del juego. Lo vemos todo en este vídeo. ¡Mamadísimos, mamadísimas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Después de la borrachera de noticias que tuvimos ayer sobre Starfield, ya sabéis que tenemos un montón de información nueva sobre el contenido del juego en el QIA de Bethesda en el vídeo que subimos ayer. Si no lo habéis echado un vistazo, echadle un vistazo porque hay un montón de información súper interesante sobre el juego. Y de la noticia oficial del que el juego ya es gol, de que ya está en versión gol, es decir, que el juego ya está terminado. Tenemos nuevas noticias hoy, y es que ha habido movimiento en la comunidad de Starfield. Todos los días están saliendo noticias, y esto es un no parar. Antes de nada, recordaros que tenéis un sorteo de una edición Premium Digital de Starfield, sorteo abierto para todo el mundo participar. Tenéis un enlace en la descripción, no os lo perdáis. Es la edición Premium Digital para la plataforma que quieras, y valido para todo el mundo. Dicho esto, y no sin antes, recordaros que os suscribáis y que os paséis por los directos, donde si tenéis esto de aquí me ayudáis un montón, vamos a ver las novedades. Y es que... Falta muy poquitos días para la Gamescom. La Gamescom, como ya vimos en vídeos anteriores, es uno de los mayores eventos de videojuegos del año, y es una feria que tiene lugar en Alemania, en Colonia, en la cual Microsoft ha confirmado que va a haber evento, y en la cual se sabe que va a haber un evento, en teoría, según tengo entendido, a puerta cerrada para unas 300 personas sobre Starfield, aunque creo que este evento lo podremos ver, o seguramente salga información de este evento, o seguramente incluso el propio evento esté publicado. Veremos qué es lo que pasa, pero lo importante es que deberíamos de tener novedades sobre Starfield en la Gamescom el jueves 22. El jueves 22 tenemos el Opening Night Live, que básicamente es una presentación en la que han confirmado que no va a haber juegos nuevos, pero sí que se va a hablar de las novedades de 2023 y 2024. Así que me atrevería a apostar con 100% de seguridad que tendremos noticias sobre Starfield la noche del 22, porque esto es a las 8 de la tarde y estaremos viéndolo en directo, así que pasaos por allí que estaremos viendo el evento y a ver si hay novedades nuevas. Por otro lado, está circulando una foto de algo que podría haber en la Gamescom y es esta estatua de Vasco. Está confirmado por parte de Microsoft que va a haber una oportunidad para hacerse una foto o así lo llaman Photo Opportunity, en un stand relacionado con Starfield, con alguna maqueta o reproducción o figura o algo grande y está circulando esta foto del Vasco, que muy probablemente sea esto lo que haya en la Gamescom, pero tengo que deciros que esta foto no es de la Gamescom actual, esta foto es de la Gamescom del año pasado, porque seguramente lo vais a ver circulando por ahí. Que sepáis que esto es del año pasado, pero que muy probable esta estatua de Vasco y quizás alguna cosa más haya en la Gamescom. Veremos qué es lo que pasa. Más novedades. Como ya confirmó ayer Bethesda España y vimos en el vídeo de ayer, Starfield ya es Gold y la pre-descarga ya está lista. Podéis pre-descargar para Xbox y Microsoft Store, es decir, en PC, pero a través de Microsoft, como vimos en la guía de compra, echando un vistazo, muy importante. A partir del 17 de agosto, es decir, hoy mismo ya podéis pre-descargar y Steam tendréis que esperar hasta el 30 de agosto para la pre-descarga. Y tenemos noticias sobre esto, porque efectivamente la pre-descarga ya está en marcha. Como podemos ver en el perfil de Starfield News, las pre-descargas ya han comenzado y la gente ya está descargando Starfield en sus plataformas. Y de hecho, pudimos ver ayer también el peso de Starfield en estas plataformas, que será en PC por el momento 139,84 GB y en Xbox 126,1 GB. Importante tener en cuenta que el peso seguramente o muy probablemente se ve aumentado con un parche día 1. Es muy probable que en los primeros días o en el primer día recibamos más peso y más contenido y más correcciones. O sea que tened en cuenta de cara a calcular vuestro espacio, que seguramente haga falta más. Recordad que Starfield es un juego muy grande. De hecho, aquí podemos ver a través de Xbox Media en Twitter como la gente ya lo está descargando. Y ojo, esos 106 GB entiendo que corresponden a que ya tenía la pre-descarga anterior hecha. Ya casi, casi lo estamos acariciando con la punta de los dedos. Más noticias. Y una que me ha parecido muy interesante. Starfield ya ha sido enviado a los medios para la review y la fecha de embargo será el 31 de agosto a las 6 de la tarde, horario central europeo de verano. El horario actual de los de España será en torno a las 6 de la tarde del 31 de agosto. Es decir, justo la tarde antes de que se abra el acceso a todo el mundo. ¿Qué significa esto de embargo? Ahora mismo, Starfield ya ha sido enviado a los medios de comunicación para que se hagan las reviews oficiales por parte de la prensa. Aunque ya hay gente que lleva tiempo jugando a Starfield como vimos en el vídeo anterior que lo comentó uno de los miembros del podcast The Kind of Funny Games. Que de hecho, ese mismo miembro ya ha recibido su clave de Starfield. Lo ha confirmado en Twitter. Embargo, es la fecha límite hasta la cual no pueden decir absolutamente nada bajo contrato. Es decir, que ahora mismo los medios están jugando y analizando el juego y hasta el 31 a las 6 de la tarde, horario de España o 12 pm, horario de la costa este no pueden ni publicar ni mostrar públicamente absolutamente nada. Así que nos va a tocar esperar un poquito para saber la opinión de la prensa y de los medios aunque ya sabéis que a mí personalmente no me importa mucho. Muchos os preguntaréis ahora ¿Cuándo está accesible el juego? El juego se abre para todos a nivel mundial es decir, para todos a la vez el 1 de septiembre a las 2 de la madrugada, horario de España. Si queréis saber cuál es vuestra hora simplemente vais a Google y ponéis 0-2, 0-0, T-E-S-T las dos en Madrid. Si tú estás en Panamá pues te pondrá a qué equivales ahora en Panamá o a qué equivales ahora o en Argentina o en El Salvador o donde quiera que estés. Así que oficialmente los reviews ya están jugando a Starfield y cuidado que lo que nos dijeron en el podcast es que iba a ser difícil hacer la review del juego por lo grande que era. Y de hecho ayer mismo Will Shen dijo que él, el director de las quests de Starfield se sorprende muchas veces porque todavía se encuentra cosas que no sabe ni que están en el juego. O sea, que grande es. Y la que para mí es una de las noticias más importantes de los últimos días y es que este rumor saltó hace un par de días pero he querido esperar un poco para ver si realmente había algún fundamento detrás. Yo os lo transmito es un rumor no hay una fuente verificada o una fuente fiable sí que es cierto que hay gente detrás comentando esto que tienen bastante credibilidad o bastante peso pero el rumor es el siguiente podríamos tener FSR 3.0 en Starfield. Ahora seguramente te estés preguntando ¿qué carajo es eso del FSR 3.0? ¿de qué me estás hablando? Pues bien hay una tecnología para mejorar el rendimiento en los juegos una barbaridad. Muchos ya la conoceréis que son el FSR que es la tecnología propia de AMD y el DLSS que es la tecnología propia de Nvidia que son los mayores fabricantes ahora mismo de tarjetas gráficas del mundo. Sabéis que Starfield tiene una colaboración directa con AMD que no solo pasa por ser una relación comercial de yo patrocino el juego y tú vendes mi marca sino que es más bien una colaboración técnica de hecho lo revisamos en el vídeo de que AMD iba a ser el partner tecnológico exclusivo de Starfield. Implicación es que tiene esto que desde el principio AMD ha colaborado directamente técnicamente y en el desarrollo del juego lo cual es muy interesante porque se entiende que va a estar especialmente optimizado para procesadores AMD y en general va a estar especialmente optimizado porque no es lo mismo hacer un juego que hacer un juego en colaboración con un fabricante de chipsets. Alguna ventaja tiene que tener y no solo para AMD. La cuestión es que AMD tiene una tecnología que es el FSR y es una tecnología que lo que hace es resumido mal y pronto multiplicar la tasa de fotogramas por segundo y reducir la cantidad de recursos que necesita tu ordenador o tu plataforma o tu consola para procesar esos fotogramas por segundo. Esto tiene una ventaja muy importante y es que con menos potencia gráfica puedes conseguir más fotogramas por segundo o destinar esos recursos a mejorar la calidad visual del juego. En definitiva es una tecnología que nos permite tener un mayor rendimiento y una mayor calidad gráfica. La cuestión es que la diferencia entre el FSR y el DLSS de NVIDIA es que el FSR es Open Code es abierto para todo el mundo es decir que tú lo puedes utilizar tanto con tarjetas de AMD como con tarjetas de NVIDIA y eso es una ventaja muy interesante y hay una tecnología que está pendiente de ser publicada que es el FSR 3.0 que además de añadir estas mejoras de rendimiento también añade el interpolado de fotogramas que tampoco os voy a aburrir aquí a explicaros lo que es pero mejoraría mucho mejoraría drásticamente los fotogramas por segundo y podría traer solución a esos tan ansiados 60 fotogramas por segundo en consola. Ya sabéis que Starfield en teoría va a tener 30 fotogramas por segundo nativos en consola y que es algo de lo que se ha quejado mucha gente pero eso podría cambiar con el FSR 3.0 pero el FSR 3.0 todavía no ha sido publicado. La noticia es que hemos tenido rumores esta semana que dicen lo siguiente AMD estaría planeando que el FSR 3.0 que lleva anunciado desde el año pasado debute con Starfield y la noticia que tenemos es que según el canal de Murlow is Death AMD estaría planeando lanzar FSR 3 cuando lleguen las tarjetas gráficas que serán las Radeon 7800 y 7700. El primer juego en recibir la compatibilidad con FSR 3 sería Starfield y de ser cierta esta información el FSR 3 podría llegar durante el mes de septiembre al juego. Hay varios insiders dentro del mundo de AMD que han confirmado desde hace bastante tiempo además que el FSR 3.0 se podría ver o se podría lanzar o se podría publicar en septiembre y que podría coincidir con el lanzamiento de Starfield. La cuestión es que tenemos una presentación de la Gamescom y quién sabe si podríamos tener alguna sorpresa en los próximos días. Sería la quinta del pastel presentar a Starfield directamente con FSR 3.0 y sorprender a todo el mundo con una tasa de fotogramas mejorada. Ahora bien también se podría dar que esto salga a lo largo de septiembre o que simplemente se quede en un rumor como os digo coged esta información con pinzas porque no son fuentes oficiales como siempre que se habla de rumores aunque muchas veces estos rumores vienen con bastante base y de gente que tiene digamos que ciertos contactos internos. Así que dicho esto muy importante podría llegar a FSR 3.0 podríamos tener mejoras drásticas en el rendimiento de Starfield veremos qué es lo que pasa el próximo martes en la Gamescom y os seguiré trayendo todas las noticias que haya nuevas sobre Starfield y sobre el lanzamiento del juego y las mejores guías y todo el contenido que pueda hacer cuando salga el juego por supuesto las tendréis en este canal al igual que con No Man's Sky que muchos me preguntáis ¿vas a dejar de hacer guías de No Man's Sky? No voy a seguir haciendo guías de No Man's Sky y además se espera mucho contenido muy interesante para este año en No Man's Sky y recordad que aún faltan dos expediciones este año confirmadas por Hello Games así que no os preocupéis que vais a seguir teniendo todos los vídeos de No Man's Sky que haga falta en el canal estad atentos ya sabéis como siempre suscribiros y todas esas cosas para enteraros de todo muchas gracias a estos héroes mamadísimos super chatados que me ayudan a seguir haciendo contenido recordad que si os ha gustado el vídeo os ha sido de utilidad o simplemente me queréis echar un cable y darle like y suscribiros todas esas cosas que siempre os pido nos vemos en el próximo vídeo chao